Bienvenidísimos, manquetes, a Frozenheim. Bienvenidísimos a la campaña a continuación, en este caso, a esta de aquí, a la resurrección. Después de la traición, veremos qué es lo que debemos hacer. Vamos directamente para allá y vamos a ver cómo continúa esta historia. ¡Por el Valhalla! El huerto aumenta la producción de alimentos con el paso del tiempo, pero no siempre se puede conseguir el huerto. Se consigue a través de tecnologías, ya veréis cómo se hace esto. Nuestras tropas se dispersaron durante la tormenta. Este capítulo, por supuesto, es la continuación de la campaña, que si me acuerdo te lo pondré por ahí y si no, pues vete a verla directamente de Frozenheimango de Lepanto en YouTube y lo verás ahí. Tenemos que reunir a los supervivientes y encontrar un lugar seguro para curar nuestras heridas. Después de esta tormenta y después de estos problemas que hemos tenido, es hora de juntar a nuestras gentes. Vamos a ver si os encontramos. Encuentra a los guerreros perdidos durante la tormenta y refugio. Encuentra un refugio para tus guerreros exhaustos. Me está marcando que tengo que ir aquí, así que vamos a ir hacia allá. Con mucho cuidado para que no me maten, porque si me matan, pues se acabó. Estos por cierto son escuderos, estos no son hacheros como teníamos la otra vez. Aquí parece que es el que están aliados míos. Hemos encontrado algunos de ellos. ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado! Nuestros hermanos y hermanas están bajo ataque. Necesitamos proteger a la aldea de los invasores. Mierda, perdón. Lo he pausado, se me había olvidado que tenéis... Cuando lo pauso tenéis caída de frames. Me había olvidado, perdón. Vale, voy a ir directamente aquí a correr aquí. ¿Qué pasa aquí? Vale, voy a correr porque me están atacando y con todo esto no voy a poder aguantar. Mide coño además. Voy a ver si puedo atacar a sus arqueros. O sea, me van a matar ya. Vamos a empezar. Voy a ver si puedo atacarles aquí. Estoy intentando separarlos para intentar... No, no voy a poder, no voy a poder. Uf, a ver si puedo llegar hasta estos. Me gustaría ver si puedo matarlos con estas unidades. Porque desde luego si estos me atacan me van a reventar. Pero claro, aún así me van a ganar, ¿eh? Porque estos son nacheros y van a matarme a estos. Pero lo bueno es que igual puedo quitarme a sus arqueros de encima, no lo sé. Pero de todos modos lo que estoy viendo es que... O sea, o llegan mis aliados o... ¡Ey! ¿Por qué se han quedado quietos? ¡Hijos de puta! Malditos vagos cabrones, ¿se han quedado quietos, tú? Que los necesito para matar esto, tú. Se habían quedado quietos. Joder. ¡Oh! ¡Aquí hay más unidades! Vale, esto es el resto de mis unidades. Tres de cuatro. Vale, vale. Es que si me matan, eso se acabó, chavales. O sea, si me destruyen esto, GG. Vale, vamos a intentar matar esto ya por lo que queda. O sea, me están destrozando, tío. Putos arqueros, tío. Venga, 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 venga. Y estos directamente van a por el arquero. Algunos campeones pasan de estos, dicen. Paso de esto, yo voy a por el arquero. Que me está dando con flechas por atrás. Vale. Vale. Ganamos la batalla, pero si queremos recuperar el control de estas tierras, debemos volver a ganarnos en favor de los dioses. Joder, pero hay que apagar esto, eh. O sea, hay que apagar directamente esto. O se pierde, ya os lo digo. Ganamos la batalla, pero si queremos recuperar el control de estas tierras, debemos volver a ganar en favor de los dioses. Y hay que seguir la campaña para ver qué pasa con esto. Por cierto, o construyo un pozo, creo, o pierdo directamente. Porque si se quema esto, se acabó, ¿no? Pues lo primero que voy a hacer, voy a construir un pozo. Un pozo, perdón. Uf, menos mal que tengo recursos y no se acabó. Venga, voy a construir un pozo aquí, por ejemplo. Venga, voy a construir un pozo aquí, que se construía cuanto antes. Y tengo por ahí guerreros perdidos, ¿vale? No sé dónde me quedarán guerreros perdidos, pero tengo que encontrarlos, ¿vale? Y esto se me está quemando, tío. Vale, lo primero de todo, voy a construir cabañas de pescadores, que al final son fundamentales por tema de alimento. Y sobre todo, que no se me olviden, las cabañas de leñadores. Eso sí que son importantes. O sea, si no tienes cabañas de leñadores, directamente empiezas la partida. Venga, voy a construir aquí. Más cabañas de leñadores aquí. No sé por qué todavía sigue el bajeste del parpadeo. Este no debería estar ahí, pero bueno, ya lo arreglarán. Vale, el pozo este. O sea, fijaos que si no te atacan, no se quema muy rápido, pero se va quemando poco a poco, ¿vale? Cuanto más te atacan, más rápido se quema, claro. Es más, si te atacan varias unidades, se quema toda leche y pierdes, ¿eh? O sea, que yo lo he visto. Lo he visto pasar. Yo solo he hecho enemigos eso. De repente voy con un montón de unidades y si no me las defienden, revientas la casa y revientas todo. Es un poco el rollo Stronghold, que si matas al líder se muere todo. Pues esto es lo mismo. Si le destruyes la casa central, se acabó todo. Y aquí ya tenemos molinos para construir. En madera no tenemos nada. O sea, que ya no podemos construir nada hasta que no tengamos más madera. La madera es básica, por supuesto, en este juego. Vale, han apagado esto. Y no sé si se recupera entero o se queda dañado. Pero bueno, lo importante es que ya se ha quemado eso. Y que estoy construyendo cositas, ¿vale? Venga, leñadores tenemos para construir madera. Para conseguir madera, mejor dicho. Y lo que debería hacer ahora... Bueno, voy a hacer ese guardapartida. Lo que debería hacer ahora es... Bueno, aparte de meter a uno de esto... Es encontrar esta otra unidad que me queda, que no he encontrado todavía. Que no sé dónde estará. Una unidad más... Por aquí o al red... Por aquí o por aquí. Vamos a ver si está aquí. Si no está aquí, igual está aquí. Tenemos que encontrar una unidad más de estas, ¿vale? Así que antes es una unidad gratis que me llevaré. Y además... Tengo que hacerlo para poder conseguir con la campaña. Uy, necesito alimento. Uno de alimento. Incluso tengo un pescador. Vale, necesito madera urgentemente para poder conseguir más trabajadores disponibles. Bien. Vamos a avanzar. Lo voy a dar un poquito más rápido. Vea que es un modo más rápido. Ya que ahora solamente tengo que esperar. Y no sé si puedo conseguir esto, ¿vale? ¿Qué me va a dar esto? Madera, ¿verdad? Sí. Vale. Mira, aquí están los otros. Perfecto. Voy a ir aquí. Y voy a construir ahora más casitas. ¿Dónde voy a construir las casitas? Pues algún territorio. Por ejemplo, aquí. En esta zona de aquí. Voy a construir aquí. Ah, no me da para más. Vale, pues me tendré que conformar con eso. Igual podría hacer otra cabaña de leñadores. Para que va a ir... Para rusearlo un poco más rápido, la verdad. Para... Sí. Venga, construye eso ahí. Aunque también soy un poco gilipollas. Me acuerdo de dar cuenta. Porque el problema que tengo es que no tengo esto. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. No me gusta nada decir lo de... Soy gilipollas, tío. Pero es una muy mala práctica, tío. Además, ni lo creo, ni lo soy. Ni hay que decirlo, tío. Que daña la autoestima, aunque no te des cuenta. Tu cerebro lo va sorriendo. Encuentra la cabaña del vidente. Vale, tenemos que ir adónde. Ahí. Vale, tenemos que ir ahí. Así que vamos a movernos... Hacia... Incendio. ¿What? Mierda, perdón. Perdónad que lo he pausado, tío. No me he dado cuenta que lo hago automáticamente. ¡Oh! ¡Dios! ¡Me están atacando! ¡Fuck! ¡Hijos de puta me han atacado! ¡Hostia! ¡Hostia! Que pierdo la partida, chavales. Y atamor por culo de campaña. No sé si voy a llegar a evitarlo. Va, en serio. Que estaba muy lejos. Igual pierdo la campaña directamente. ¿Qué puedo hacer para evitarlo, chavales? No sé qué hacer, ¿eh? Para evitarlo. Campo de entrenamiento. Me están quemando esto, tíos. No sé, voy a construir un campo de entrenamiento. Aunque no me va a dar tiempo. No sé qué hacer. Igual he construido otro pozo. Así. Me sirve de algo, tíos. No tengo madera. Qué vergüenza, tío. Acabar así. Venga, corred, corred, corred. No es mal que... ¡Oh! GG, chavales. Pues así puedo atacarles por los retaguardia. Eh... ¿Y esta mierda, tío? ¿Cómo va de vida? Vale, lo hemos apagado. Seguirá dañado, pero lo hemos podido apagar, por lo menos. Me cago en la leche, chavales. Me cago en la leche, la que casi se lía. O sea, me han... Fuck. What, chaval? O sea, tengo que tener... Nada, no, no me los puedo llevar. Hasta que no tengo un montón de gente, tengo que dejar a gente defendiendo. Me cago en la leche, casi se lía gordamente. Necesito hacer atalayas. Voy a construir atalayas cerca de... Primero voy a construir atalayas cerca de esto. Para que me defiendan. Me cago en la leche, tú. ¿Cómo vamos? De madera. Vale, madera tenemos bastante. Ah, no. Aquí no me puedo ir a continuar la campaña hasta que no tenga bien preparado el village. Hasta que no tenga bien preparada la aldea. Ostras, que... Si llego a haberme alejado un poquito antes o me llegan a venir las dos unidades a la vez... Se acabó la partida, ¿eh? Vale, el druida este, por ejemplo, lo voy a construir aquí. ¿Puedo? ¿Me deja o no? Ya estamos en invierno. Vale, puedo construirlo esto aquí en principio. Y el pozo también debería hacerlo más o menos cerca. Voy a construir... Ah, no, no me da para el pozo. En este huequito de aquí. Puedo construirlo. Vale, bastante escasas. Voy a construir otra de aquí. El parpadeo ese no me gusta nada. A mí no me importa, pero seguro que hay gente que le molesta un montón. A ver, no me importa, quiero decir. Sobrelo, sobre... A ver si me importa. Me parece un ejército enemigo. ¿Dónde? Aquí otra vez. Me cago en la leche. Voy a hacer más hacheros. Voy a poner el punto de reunión aquí al lado. Vale, estamos yendo a por ellos. Somos más. Pero cuidadito, ¿eh? Y creo que me están matando mis propios... Mis propios... No estoy seguro. Me parece que mi propia atalaya me está dando a mí. No estoy seguro, ¿eh? Ya hemos encontrado a todos supervivientes. El resto pareció en la tormenta, ¿ok? Cuidado que aquí me están atacando arqueros. Vamos a utilizar la atalaya, ya que la hemos construido. Esta atalaya es muy buena, por cierto, ¿eh? Es muy buena. Ya veréis, ¿eh? Como revienta. Ya veréis. Se ataca uno menos. Dos menos. O sea, son cuatro personas. Esta atalaya es la caña, ¿eh? ¡Oh! Se me ha cargado a uno, hijo de puta. Con una flecha sucia que ha caído ahí. Y me ha matado a un escudero que tenía. Estas atalayas son la leche. Luego puedo hacer empalizadas o así. ¿Cuál me hago una empalizada todo guapa cuando tengas madera? ¿Otro? Joder, no paran de venir. No paran de venir, ¿eh? Voy a hacer otra atalaya. ¿Dónde está? Aquí hay más atalayas. Voy a construir una atalaya aquí, por ejemplo. No, me gustaría una que se apoye sobre la otra. Por ejemplo, aquí. Que estén más cerca. Que estén más cerca una de la otra. Ahí. ¿He construido o no? No, no la he construido por algún motivo. O sea, lo que hay que proteger es esto, ¿vale? Esta casa de aquí. Luego igual construí una por detrás. Lo que hay que hacer es proteger esto. Que esto es lo que se pierde, se acabó. Vale, vamos a construir lo de los druidas. Necesito más alimento. Esto de aquí. Vamos a poner ya... Tenemos bastantes aldeanos ya. Bastantes trabajadores, así que nos vamos a morir con eso. Necesitaría más pieles. Así que voy a construir ya la casa de... Mira, forja de armas. Esto lo haré después. Mira, el rancho. Esto me da pieles y me da comida. Esto está muy bien. Cabaña de cazadores es lo que quiero ahora. Construir la caballa de cazadores aquí. Voy a intentar no eliminar ningún árbol. Más cabaña de cazadores. Aquí también otra. Vale, ¿y alguna más? No sé si hay más animales por ahí. Voy a construir otra cerca de estos. Ahí, por ejemplo. Vale, tengo trabajadores de sobra, o sea que no debería ser un problema. Ranchos. Podría construir también ranchos. Pero prefiero construir primero un almacén. Para que no tengan que venir hasta aquí. Construyo esto aquí. Un almacén aquí. Un gremio de recolectores aquí al lado del almacén. Eso es. Y así cogemos esta piedra y la llevamos aquí y no tenemos que venir hasta aquí. Vale, aparte de esto, el horno también debería hacerlo relativamente pronto. Así puedo hacer otro gremio de recolectores para coger piedra o para coger hierro. Vamos a construirlo aquí. Uy, pepa, pepa. Vale. Con estas dos deberíamos ir de sobra, ¿eh? O sea, me van a estar trayendo todo el rato gente, ¿no? Bien, perfecto. Voy a tener que ponerlos en una posición defensiva aquí para que no se lancen como locos. Ya que en principio con estas dos atalayas parece que ya me encargo. Eso está bien. Vale, tengo que encontrar la cabaña del vidente. Igual hago un batidor. Pero claro, con batidores probablemente no sea suficiente para llegar hasta ahí porque habrá acampamentos de enemigos, lobos y cosas así. Vale, alimentos. Que veo que estamos bajando el tema de los alimentos rapidísimo. Alimentos, cabaña de cazadores. No, cabaña de pescadores. Pero necesito piedra. Para las cabañas de pescadores necesito piedra. Qué raro, ¿no? Necesito piedra para esto. Bueno, pues vamos a hacer ranchos. Rancho me ha dado hambre, tío. Vamos a hacer ranchos. Vale. Esto aumentamos, esto aumentamos, esto aumentamos primero. No se me pase. Vale. ¿Algo más? Vale, vamos a hacer esos ranchos. ¿Ranchos que me necesitan? ¿Solo madera? Sí, solo madera. Vale. Pues... El almacén está aquí. Así que vamos a ponerlos un poco alrededor del almacén. Así puedo hacerlo así. Uno aquí. Me vuelven a atacar, tío. Qué pesados. Me atacan aquí en principio. Como he puesto posición defensiva no debería tener mucho problema. Me los he cargado rápido, ¿vale? Estas son la leche, ¿eh? Son la caña en España. Están overpowered, básicamente. Las atalayas. Vamos a poner otro rancho aquí. Y esto me dará pieles, ¿vale? Y él es para construir más gente. Construir gente. Ah, y una unidad que me gusta un montón. Bueno, una unidad. Un edificio que me mola un montón es el molino. Lo que pasa que... Lo que pasa que el molino... Voy a quitar esta casa, ¿vale? Vais a ver por qué. Voy a quitar esta casa. Voy a construir el molino aquí. Ya veréis qué guapo. Me encanta el molino. Voy a construir el molino aquí. Lo que pasa que... No va a ser un sitio muy bueno, tío. Bueno, le voy a construir luego el molino. Ya veréis por qué, ¿vale? Ya veis por qué voy a construir luego el molino. Voy a poner aquí el gremio de recolectores. Cerca del almacén. Relativamente cerca. ¿Vale? Cuando nos llevemos esta piedra, quitaré esto de aquí y construir el molino aquí. Ya veréis por qué. Es que necesito mucho territorio. Porque puedo construir, puedo colocar el molino y alrededor del molino me dejan poner la extensión. Opa. Me dejan poner la extensión que yo quiera y de esa manera hacer más grande los campos de trigo de alrededor y de esa manera, insisto, poder llevarme bastante alimento. Producir mucho alimento. Eso me gusta bastante. Eso me gusta mucho. Ahora vamos a construir más casas para poder tener más ejército. Porque el ejército no es como en otros juegos que el ejército no computa para los trabajadores. No, no. Si tú quieres tener ejército necesitas tener trabajadores y luego esos trabajadores no se llenan. Ya los has ocupado. Eso está bien. Eso me gusta. Este juego tira algunas cosas interesantes como eso, por ejemplo. O el fuego amigo con los arqueros que eso es un dolor y en muchos juegos no hay fuego amigo con los arqueros. Y la verdad que bajo mi punto de vista es virtuva un poquito. Una cosa que podría hacer es la empalizada. Lo que pasa es que con esto en principio por ahora me apaño bastante bien. Vale. Oh, estamos sin alimento, chavales. Estamos jodidos. Estamos sin alimento, chavales. A ver qué hacemos. No sé qué hacer. Tengo mercado. Tengo mercado. Tengo mercado. Tengo mercado. Me cago en la leche. No tenemos comida, tío. Pues mira que me molestaban hacer un montón de cosas de comida. Vale, 20. Los ranchos y todo, tío. O sea, ¿qué más necesito? Rancho. Cabana de cazadores. Voy a hacer más ranchos. Igual tengo que hacer el molino ya. Tío, no paran de atacarme. Qué cansos. Voy a tener que ir por ahí para limpiar lo que me está atacando todo el rato desde ahí. Bueno, voy a colocar aquí el molino simplemente para que lo veáis, ¿vale? Una vez que esté construido, está guapo. Lo que pasa es que con tan poco territorio va a ser un poco una chufa, ¿eh? Pero bueno, para que lo veáis, básicamente. Colócate ahí otra vez. Ah, sí, tenemos un montón de gente pero no tenemos alimento, tío. Tío. Bien, tengo piedra. Eso es muy buena cosa. Puedo hacer cabañas de pescadores. Cabañas de pescadores son fundamentales para obtener alimento. A saco, chavales. Bueno, yo creo que con esas dos vamos a apañarnos. El molino, ¿cómo va? Vale, va en proceso. Vamos a avanzar un poquito. Vale, construimos el molino. Vamos a poner a tope y vais a ver cómo es esto. Clicas aquí y te sale como un sitio donde tú puedes a ver si me deja donde tú puedes construir los campos. Está muy guapo, ¿eh? Te deja hacer el polígono como quieras. Y en muy... Ahí va. ¡Ja! No era lo que quería. Me cago en la leche. Os juro que no era lo que quería. Y en muy pocos juegos he visto que te dejen te permiten hacer todo esto, tío. No sé si me ha cancelado uno por el otro. Sí, ¿no? A ver. Tengo que clicar aquí. ¡Ah! Me cancelé uno por el otro. A ver, vamos a intentar hacerlo otra vez. Fijaos aquí arriba te pone la eficacia que tiene, ¿vale? El campo. Cuanto más eficacia, más... Yo hice uno de 100%, por ejemplo, de eficacia. 60%. Venga, 60%. Vamos a dejarlo así por no complicarme más, ¿vale? Para aquí me están atacando todo el rato sin parar que canses, tío. Necesito hacer más gente y luego igual tengo que ir por ahí para limpiar lo que haya por ahí que me esté atacando. Y necesito más hierro. Vale, tengo que hacer hierro. Y esto, vamos a aumentar como la comida. La comida nos estamos defendiendo por ahora, más o menos. ¿Esto cuánto me da ahora? Me da 17 alimentos, que no está mal, pero en invierno no me va a dar. ¿Vale? En invierno no me va a dar. Así que mucho cuidado con eso. Vale, dicho esto, dicho esto, me gustaría hacer la forja de armas, pero para eso probablemente necesite el horno bajo y el horno bajo lo voy a colocar aquí al lado del almacén. Venga. Horno bajo, ¿habrá horno alto? No lo sé. Voy a aprovechar también y voy a construir la peletería. No sé si podré colocarla por aquí. Ah, mira, ahí puedo. Venga, a ver si me sirve. Ya que tenemos la casa del Harla al lado y si no el almacén, pero con la casa del Harla iremos bien también. Vale, algo más que necesite... Una atalaya ahí detrás no estaría de más, ¿eh? A ver, campo de entrenamiento, barco, no... No puedo porque necesito más hierro. Vale. Tú qué pesados, ¿no? Me van a matar a este al final. Y hay arqueros también. Lo bueno es que las atalayas... Puey, las atalayas son caña. ¿Esto qué ha pasado? Ya hemos encontrado dos supervivientes. El resto parecía una tormenta porque se me ha bugueado esto y me ha vuelto a salir. No lo sé. Están atacando aquí. Dos de perra. Ahí está, muertos. Ok. Voy a construir una empalizada aquí. No sé, para que no me ataquen todo el rato por ahí. Estoy una empalizada... Lo que pasa es que no me quiero cargar estos árboles. Pero bueno, me los voy a tener que cargar. Me gusta mucho cuando se construyen las empalizadas. Puedes ir haciendo clics y puedes ir colocándolo como quieras. ¿Por qué no me deja eso? Y si das clic derecho deshaces lo último que has hecho. ¿Vale? Voy a, en principio, dejarla empalizada así porque me está atacando todo el rato por aquí y voy a construir una puerta aquí. ¿Vale? Escutre de cojones. ¿Vale? No voy a negar. Estoy aquí un poco elevada. Escutre de cojones. Era esto. Pero las empalizadas, oye, quedan bonitas y si ahora sí me atacan los podré ver antes o que sea. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver si me sirve y si no, pues, siempre la puedo eliminar si no me equivoco. ¿Vale? Pero puedo eliminarla así. Vale. Vale. Además, me gusta una cosa de la empalizada y es que puedes hacer así. Fíjate aquí arriba, ¿vale? En el recurso de la madera. Te va indicando ahí cuánta madera vas a gastar. Eso me gusta bastante. Vale. Estamos en invierno, por lo cual los ranchos, como te indica aquí, los ranchos y el trigo ya no voy a producir los campos estos. ¿Vale? O sea que vamos a depender más de el pescadero. Pescadito y de los cazadores y así. Vale. En principio, todo esto está bien. Tenemos un montón de gente, por lo cual podría tener más gente dedicada, por ejemplo, a cazar. Por ejemplo, cabañas de cazadores. Construir más cabañas de cazadores. A ver dónde las meto. Es que este es uno de los problemas y si no te cabe, no te cabe. Es que ahí no hay vuelta de hoja. Luego, si ves que tienes mucha madera, puedes deforestar parte y construir sobre los árboles. Pero, claro, hacer perecer ya unos cuantos árboles porque sí, no suele ser buena idea. Cabañas de pescadores, cabañas de cazadores. Voy a construir otra cabañas de cazadores aquí. Vale. Me están atacando aquí y me están reventando. Uh, me están quemando esto. Hijo de puta. Bueno, pues nada. Lo que tendría que haber hecho es haber construido, pero claro, no tenía hierro suficiente. Luego lo que voy a hacer, vale, me van a destruir esto, no pasa nada. Luego lo que voy a hacer es dejar esto, pero pondré una atalaya aquí, por ejemplo, o una atalaya donde me quepa. Una atalaya aquí y una aquí, por ejemplo. Esto yo creo que podré defender porque claro, esto lo he construido y me atacan aquí hasta a pesar de que igual intentaba entrar o que se vea. Vale, me lo están quemando. No son muchos, pero me están quemando y yo no tengo alquíos para ir, así que que vengan ellos. Que vengan ellos. Vale, además una cosa que puedo hacer, por cierto, es que me fijé que esto lo deberían arreglar y es que cuando está a punto de destruir se puedes deshacer esto, o sea, puedes romperlo y te dan parte del, te dan parte de lo que estaba, de lo que costó construirlo. Eso no debería ser porque el enemigo está muy cerca y cuando el enemigo está cerca no deberían dejarte deshacerlo. Vale, este debería morir ya. Vale. Una cosa también que me di cuenta es que si, que si de repente cambia una unidad, que por ejemplo te va a atacar y de repente cambia de sitio, se queda parada de repente, diferente a lo que digamos que es previsible, los arqueos fallan. No está mal, pero a veces queda un poco raro. Vale, lingotes tenemos bastantes, o sea que voy a construir donde están las, aquí la atalaya. Me encantaría poder construir una atalaya aquí arriba, no puedo, porque está esto. Vale, voy a eliminar, si elimino estos árboles igual pierdo esto de aquí y no me molaría. Voy a construir directamente aquí una atalaya. Voy a construir otra atalaya aquí por ejemplo. Las atalaya he visto que son muy buenas, así que voy a abusar de ellas. Vale, puedo construir esto aquí y vamos a ver si puedo, ¿puedo completar esto o no? ¿No me deja completarlo? No se completará solo cuando esté esto, no lo sé. Ahora lo veremos. Ahora lo veremos. Me queda algo por hacer, en principio, aumentar esto y aumentar esto. Tenemos ya 32, tenemos ahora mismo recursos de sobra. Creo que alimentos estamos aumentando, así que creo que ya podemos dedicarnos a construir gente y continuar con la misión de la campaña. ¿Esto qué me pediría? ¿Me pediría ropas y la peletería que no está funcionando o qué? Sí, pero lo habré gastado en algo. Vale. Vale, pues vamos a construir acheros que no son mala cosa. Vale, vamos a avanzar un poquito más rápido ahora. Vale, me están atacando ahora. Van a reventar esto. Igual tengo que salir ahora. Vale, me están atacando aquí. ¿Vale? Como veis, me están atacando aquí. Y vienen también arqueros. Está guapo cómo se mueven. Está guay. Me están atacando aquí y voy a ir a matarlos. Estos solo llegan hasta donde te marca. ¿Vale? Estaban atacándome a mí y al ver que me acercaba yo han salido a atacarme a mí. O eso parece. Creo que me están matando a mí mis propias flechas, tío. Eso vamos a aumentarlo a 4 de 4. Vale, ya está. ¿Has encontrado todos los supervivientes? De nuevo. Vale, esto y esto. En principio, con esto que tengo ahora ya deberíamos poder aguantar sin mayor problema. Como digo, me gustaría también construir esto, tío. No puedo. Otra vez me están atacando. Pasaos. Bueno, vamos a hacer esta empalizada guarra. Y no sé si podré construir mientras están estos al lado. Igual sí. Sí puedo construir. Es una cosa que tampoco deberían dejarme, pero bueno, supongo que es algo que mejorar más adelante. Con esto aquí y esto yo creo que ya debería poder aguantar todo lo que me echen. Bueno, todo lo que me echen. O mucho de lo que me echen. Más que todo. ¿Vale? Empalizada construida, un poco cutremente, pero bueno, esto construido, la puerta construida y la atalaya bien puesta. ¿Vale? Voy a construir otra atalaya por aquí cerquita. Bueno, por ahora vamos a dejarlo así. Vamos a ver a los atalayeros. El juego se ve bonito de la hostia. El juego así, muy bonito. Muy, muy bonito se ve. Hacen gracia sus peinados modernos. Los peinados modernos de la peña. Bueno, estos son más normales los de los atalayeros. O sea, creo que son más modernetes. ¿Esto? ¿No es? Ah, ¿se han quedado por ahí pillados? ¿O qué? No sé, ¿se han quedado pillados o no? Vale, vamos a continuar y vamos a continuar como digo con la campaña. Vamos a hacer unos batidores. Arquero, necesitaría 20-20 de madera y me estoy quedando sin madera que le estoy gastando en lingotes yo creo a la madera. De comida vamos bien y de lo demás vamos muy bien. Entonces no me preocupa. Podría hacer un montón de hacheros. No tengo no tengo madera para arqueros ahora. Lanzar un poquito. Podría tener algún arquero si me vienen bien. Vale, me están atacando. Vamos a ver si a ver qué hacen. Vale, se los carga la atalaya sin problema. Cuando se acercan se cierra la puerta y la atalaya se los carga sin problema. Vale, pues mientras no me ataquen con más cosas por ahora con eso lo defendemos, ¿vale? Es verdad que podrían dar la vuelta y atacarme por aquí pero bueno, se encontrarían otras atalaya así que no me preocupa. Tenemos que ir a encontrar la cabaña del vidente. Bien. La cabaña del vidente está ahí. En principio vamos a ir con todos estos o si para acá. Se respira un momento y vamos a guardar partida. No sé si vamos nos va a hacer falta ir con barco. Yo creo que nos va a hacer falta ir con barco. Vamos por aquí. Nos están atacando sin parar, qué pesados. Pero bueno, con estos ya yo creo que podemos defender sin problema. Ah, mira, antes hablaba, ahora estaban intentando dar la vuelta. Están quemando esto. Esto veo que no arde tan fácil. La empalizada no arde como el resto de edificios pero me lo van dañando poco a poco. Al final podrán entrar. Vale. Vamos con todos los hacheros para adelante. Ah, estos son buenos. O sea, quiero decir, esto es buena fuerza. Yo creo que con esto voy sobrado para lo que me vaya encontrando. No estaría mal tener un... Vamos hacia aquí directamente. No estaría mal tener un batidor la verdad o algunos arqueros pero bueno, por ahora. A ver qué nos vamos encontrando. Uf, cuidado con las paredes. Cuidado con las paredes que ya sabéis que el passing en este juego todavía funciona un poco cutrón y hasta que no mejoren la... El tema del movimiento de los pasos ya se me han quedado dos atascados. Se te quedan atascados estos, tío. Fíjate qué asco, eh. Fíjate qué asco. Se te quedan atascados, tío. Si mueves muchos a la vez se te quedan pillados. Fijaos, eh. Esto es una mierda. Voy a tener que pillarlos en grupos. ¡Ah! Me atacan. Me atacan lobos a por ellos. Somos muchos los hemos inventado. Vamos a ver qué nos cuentan el vidente. Cabaño del vidente. Os puedo informar acerca de un lugar que alberga un gran poder por un módico precio. Os podemos dar varios recursos de hidromiel a cambio de una buena historia. Vamos a dar comida que tenemos de sobra. ¡Qué guapa esta piedra! Hay un lugar con un poder especial oculto a los ojos de los mortales. reúne a tus mejores guerreros y enfréntate a los enemigos que encuentres por el camino. Ok. Vale, pues tenemos que ir hasta ahí. El sitio en el que tenemos que ir está en... aquí. Está ahí. Vale, tenemos que ir a esta piedra. Vale. A ver si podemos volver sin que... Uf, me parece que me estaban atacando aquí. Vale, en principio me están atacando a... A esta empalizada. ¿Quién me...? Uf. He visto moverse el ciervo y he visto la vida de la empalizada y digo, a ver, a ver, ¿el ciervo me está atacando la empalizada o qué cojones? No, que justo habrá muerto otro y no lo habré visto. Diciendo que está pasando aquí. Vale, para ir hasta ahí vamos a necesitar barcos. Los barcos puedo hacerlos con esto. Necesitaría madera o puedo hacerlos o puedo hacer con un muelle. Vamos a intentar hacer un muelle. Además está muy guapo lo del muelle. Vale, pero no tengo madera. Tal si me dais madera, chicos. O igual me hago un... Pues que no tengo madera. Sin madera no puedes construir nada. Igual me hago un mercado. Bueno, necesito madera. A ver, sí, me dan madera. Voy a acercar esto a la cabaña del druida porque teóricamente los druidas curan a las unidades dañadas. O sea, hemos llevado cinco unidades y se han quedado dos atascadas por el camino. Perfecto. Justo lo que yo quería. Justo lo que yo estaba buscando. O sea, ¿me dais madera o qué leches? Se reciben como... como mucha madera de golpe. De todos modos, estoy viendo... Esto es lo que aquí hay cinco trabajadores. Entonces entiendo que si tienes muchos edificios... Entiendo, ¿eh? Me puedo equivocar. Tienes que hacer más almacenes. Porque creo que los... Por ejemplo, los madereros, los leñadores, sí que talan sin parar, digamos, talan, talan, talan. Pero no llevan los recursos a los almacenes ni aquí. Son los almacenes y la casa del Harl la encargada de recoger esos recursos. Si no me equivoco, ¿eh? Ahí llega el invierno. Venga, ¿me dais madera o qué leches, tío? Ataca un ejército enemigo. Venga, da toda leche. Entendería si no hubiese... Si no hubiese árboles o algo, pero... ¿Cuánta piedra queda? Diez. Aquí, treinta y uno. Vale. Voy a darle a tope. Vale. Y estos, en principio, también deberían poder conseguir árboles sin ningún problema. Cazadores. Cazadores. Premio de recolectores. Baña de leñadores. Tío, ¿me dais madera? ¡Por favor! No creo que se haya bugueado, me sorprendería bastante. Vamos a ver qué me va a dar. Mira, esto me ha dado piedra. Madera, tío. ¡Hombre! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Uh! Había pausado, perdón, por la caída de frames que seguro que habéis tenido. ¿Aquí? ¿Qué pasa? ¡Ah, que ya no quedará! Vale, pues voy a deshacer esto. Acabo de conseguir quince. Vale, acabo de conseguir quince de madera. Necesitaba más. Un mercado me vendría muy bien, tíos. Mercado. ¿Cuánto necesito? Veinte. Se me está gastando la madera, tíos. Se me está gastando la madera. ¿Cuánto queda aquí? Dieciséis. Voy a parar esto por ahora. Creo que así lo paro. Vale, ya por fin tengo. Ya por fin tengo. Madre mía, voy a darle otra vez. Por fin tengo. A ver si puedo hacerlo primero un mercado para cuando me pasen estas cosas. Vale. Creo el mercado aquí en un lado. Y luego voy a necesitar por otra parte el muelle este. Si lo puedo colocar. Mira aquí. Listo. Ha estado algo de madera, algo de piedra. Y ahora podré hacer, bueno, cuando tenga madera de nuevo. Ah, mira. Ahora me está llegando todo lo que es madera. Ahora me está llegando toda madera. Voy a aprovechar y ahora que tengo maderita voy a construir otro almacén para que no me vuelva a pasar esto. Y estos que recojan todo lo de los recursos de alrededor. Si la mecánica es como digo yo y tienes que estar poniendo almacenes que busquen, que vayan a buscar los recursos, me parece una mecánica bastante chula. No sé si será así, insisto, pero si es así me parece bastante guay. Fíjate, ahora me está indicando uno, dos, tres, cuatro y cinco. Me está indicando exactamente los sitios de donde está recogiendo recursos. Como tiene cinco trabajadores, uno aquí y ahora ha cambiado. Uno aquí, uno aquí y estos tres. Está guay eso. La empalizada está muy guay si realmente la utilizas bien, pero hay una cosa que no me gusta la empalizada y es que como solamente puedo construir, mira, ahora se ha ido el baje ese del, como solamente puedes construir aquí y no hay mucho espacio, no es fácil construir todo dentro. Entonces, espérate, a ver que matar eso, ¿dónde están? Ah, eso se ha cargado estos, vale, vale, he hecho bien construir esto, porque estaba dando toda la vuelta por aquí, me le van a liar. Entonces, entiendo que la empalizada no puedes tener dentro todos los edificios, sino proteger, por ejemplo, esto y esto de aquí, por ejemplo, y las casas dejarlas fuera o lo que sea, sobre todo para que no te rusen y te maten aquí. Me imagino que sea para eso, para lo que hay que usarlo. Vale, en principio, vale, aquí ya no van a sacar nada, así que eliminamos esto y me dan un poquito de recursos, un cuarto de lo puesto y vamos a seguir construyendo gente, vale, uno, dos, tres, vale, y el muelle este, vamos a darle, vamos a darle los cinco trabajos que necesita y vamos a construir. Necesito pieles, vale, quiero que sea un casco grande, vale, quiero que sea grande, quiero que sea de lobo o de dragón, me da igual, el que sea de lobo me aumenta la durabilidad y el daño de ariete, vamos a ponerlo así porque no quiero gastar realmente, mira, fijaos aquí, le cuesta un poquito hasta que refresque y se da cuenta que no hay recursos, ahora sí que hay, vale, no quiero gastar realmente esto, venga, vamos a gastar, vamos a hacer el mejor barco que podamos, venga, grande y tiendas de campaña, necesito más pieles, venga, vamos a hacer el barco más grande que podamos, 35 pieles, a ver si puedo, también se ha acabado, sí, vamos a quitarlo, vamos a ver si podemos comprar pieles en el mercado, pieles, 35, y voy a darle, voy a darle comida, a saco, en principio tengo comida de sobra, así que listo, vale, todo al máximo, sí, 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 vale, vamos a construir el barco más tocho que podamos, es que guapo el barco, el barquichuelo este, a estos están atacándome aquí sin parar, pero bueno, con lo que tengo aquí y aquí, en principio debería no haber ningún problema, y aquí tengo uno, igual me lo matan, y los alqueros me están atacando a este, vale, listo, corre insensato, corre, vamos a acercarlo a los druidas, a ver si lo curan, no resucitan a la gente, eso está claro, pero mira, con esto puedo recuperarlo, gasto los recursos, pero automáticamente lo aumento, vale, los arqueros, me voy a llevar en el barco, puedo llevar cuatro unidades en este barco, vale, que es el más grande, me voy a llevar, tres unidades de hacheros, y una unidad de arqueros, vale, igual debería hacer otro barco, bueno, por ahora vamos a hacerlo así, voy a seguir construyendo, no me fío que me ataquen o algo, aunque ya no voy a poder construir más, porque ya tengo límite, podría construir más casas, pero yo creo que tal y como tengo estabilizado, yo creo que está bastante bien, fijaos como van cayendo los árboles, si te pasas deforestando, hasta que vuelven a crecer, tiene que pasar tiempo, y aquí, ¿qué pasa? se ha acabado, ah, el almacén, pues voy a tener que hacer una casa extra, no tenía intención de hacer muchas más, pero venga, hago una casita más, Islandia es una pasada, tío, estoy pensando, Islandia mola, Islandia mola mucho, estuve hace años y es que está, esto por supuesto me recuerda a Islandia, venga, uno aquí, otro aquí, otro aquí, y otro aquí, se van llenando conforme vas metiendo gente en el barco, está guapo, esto es el barco lleno al máximo, vale, pues vamos para allá, busca de nuevas tierras, tenemos que ir hacia ahí, vale, tenemos que ir hacia aquí, así que vamos para allá, mirad que guapo, mola, está chulo esto, está bastante, bastante chulo, no quiero chocarme, si me encuentro barcos, en principio se supone que se pueden atacar, porque pone que hay daño de ariete y así, o sea que, voy a atacar por aquí, luego aparte de la campaña, también se pueden jugar partidas, de un solo jugador, que no termino de entender cómo funcionan, pero creo que hay como 6 reliquias, estilo 8 of Empayas, por ahí, por el mapa, y gana el que captura todas, o el que mata a los enemigos, entonces, si tú ruseas, encontrar todas, que no es fácil, pero si ruseas encontrar todas, ganas la partida automáticamente, si no me equivoco, si no también, puedes directamente matar a todos los enemigos, por ejemplo, atacando, destruyendo, bueno, sí, destruyendo todas las casas de los Hulls, y con eso no te hace falta, a ver, por aquí, iba a desembarcar aquí, pero no hace falta, vale, vamos por aquí, mira que chulo, que bien se ve, y con eso no te hace falta encontrar reliquias, ganas directamente, si eliminas a los enemigos, pero claro, tú también tienes que tener muchísimo cuidado, en proteger, una buena empalizada, que no te ataquen, la campaña es más sencillita, en principio, porque tienes que ir cumpliendo los objetivos, bueno, si lo ves de alguna manera, las partidas normales, digamos, también son cumplir objetivos, que es, el niquilador de los rivales, o, hacerte con las 7 reliquias, vale, ya hemos llegado hasta el final, vamos a aparcar aquí el barquito, vale, listo, vale, lo que voy a hacer es separar por un lado, el arquero, lo voy a poner en el número 2, y estos 3, uy, no, estos 3 en el 1, y esto en el número 2, listo, vale, vale, pues vamos para allá, vamos a hacerlo, tenemos que llegar hasta aquí, hasta ahí, supongo que me encontraré enemigos por el camino, ya que me ha dicho que lleve a mis mejores guerreros, ¿no? o algo así, espero que con 4 unidades tenga suficiente, parece un ejército enemigo, vale, pero me ha aparecido aquí, lo mismo de siempre, o sea que, no me preocupa, lo voy a, voy a olvidar un poco de esto, yo creo que con lo que tengo aquí, tengo lo suficiente, está todo bien, sí, venga, vamos a seguir, ¿qué pasa? no me deja pasar, guardián de las puertas, no os pienso dejar pasar gratis, venga, pues toma mis recursos, esto te lo ponen para que no ruses, me imagino yo, para que no ruses los objetivos, y necesites hacer bastante de City Builder, o Village Builder, ¡eh, ¿a dónde vas? de esta manera, necesitas tener, como tengo yo, una aldea que esté funcionando muy bien, vamos a venir aquí y verla un poquito, que van a gloriarnos, porque es que se ve súper bonita, tío, es que se ve súper bonita, me encanta, es preciosa, y como digo, al grabar, como no está muy bien optimizado, al grabar todavía se pierde un poco de calidad, pero, de verdad está muy chulo, mirad en Twitter, las fotos que subí, es que lo vais a ver increíble, seguidme en Twitter, y lo veis, qué chulo, tío, se ve súper bonito, vale, vamos a proseguir, tía, ¿a qué lo pienso? debería haber subido algunas fotillos a Instagram de eso, sería guay, tal vez hubo tres fotillos, si me acuerdo, vale, vamos por aquí, nuestros guerreros son muy enclencos, enclenques, podemos entrenarlos, sí, vale, mira, este ya está a nivel máximo, creo, creo, venga, vamos para allá, uno y dos, vale, vamos a coger esta atalaya, esta supongo que es una atalaya de visión, y veo lo que hay alrededor, vamos a acercarnos con todo, no sé que haya lobos o enemigos por aquí, bandidos o lo que sea, tengo que ir hasta, ¿hasta dónde? Tengo que ir hasta aquí, vale, estoy pillando la atalaya, estamos en, Kvalatr, igual es una ciudad que existe, mierda, ¿qué haces tío? ¿a dónde van estos? Bueno, pues nada, han ido ellos solitos a encontrarse, a matar a los lobos, tenían sed de sangre, al parecer, estos aquí y estos aquí, vale, con esto ya hemos visto todo lo que había alrededor, en principio no hay nada de interés, bueno, se ve que aquí hay un camino que te lleva, a ver, se ve que aquí hay un camino, bastante guapo, de piedra volcánica, parece ser, que te lleva hasta aquí, hasta el mar, vale, bien, pues vamos a avanzar, vamos a enviar por si acaso una sola, no sea que se caiga el puente o algo, mirad, qué chulo, qué preciosidad, vale, en principio está todo bien, vamos con todo, vale, vamos a pillar esto, vamos a ir pillando esto, estos son recursos, me vendrá bien para la aldea, aunque en principio, vamos muy sobraos, o sea, ahora mismo, lo hemos hecho súper bien, tenemos muchísimo alimento, tenemos muchísima madera, o sea, tenemos sobra de todo, podría hacer un montón, voy a hacer por si acaso, me atacan o lo que sea, hablando de ataques, más, dónde está, está atacando por aquí, aquí, vamos a hacer más, más ejercito, un par de hacheros más, el batidor al final lo construyo, no me ha servido para nada, pero bueno, vamos a dejar por ahí, hemos pillado esto, toda la misma jugada de antes, y vamos a ayudar solamente a unos, ah, fijaos, la experiencia es esto, mira, la experiencia es esto de aquí, ¿veis? esta línea, este cordón dorado, alrededor, eso es la experiencia, estos la tienen completa, interesante, ¿será nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, o algo así? puede ser, puede ser, vale, vamos con todo, igual me atacan por aquí o algo, vamos a esperar, vale, vamos a dejar los arqueros siempre un poquito por detrás, si me atacan, si por ejemplo ahora me atacasen, me vienen del puente y me atacan, con los arqueros lo que tendría que hacer, bueno, sería un poco complicado, es con estos, tendría que colocarme así, con los de cuerpo a cuerpo, opa, perdón que le doy el espacio, y, con estos, colocarme por un flanco, ¿para qué? para que los otros se colocasen en esta zona de aquí, y yo les pudiese dar por el flanco, porque si me coloco detrás, lo más probable es que ataque a mis propios aliados, que por mucho que lleven escudos en la espalda, no tiene efecto, vale, luego además hay una fábrica de armas, que no he utilizado todavía, os voy a enseñar, que es la forja de armas, vale, esta da igual donde colocarla, si no me equivoco, ya veis cuando la complete, para qué sirve, vale, bien, vamos con todo, al principio, o sea, no me he encontrado a nadie, me ha dicho que traiga a mis mejores guerreros, y no me he encontrado a absolutamente a nadie todavía, qué guapa la piedra, esta es muy chula, es que mira qué bonito, tío, o sea, lo de los paisajes es una maravilla, ese juego, no sé quién está diseñándolo, pero es, bueno, no ha aparecido aquí, me da igual, pero está guapísimo, favor desbloqueado, construye el templo, y desata el poder de Odín, construye el templo, vale, entonces de aquí, en principio ya me puedo ir, vale, voy a coger de todas estas unidades, vale, y les voy a intentar llevar aquí, directamente, vamos a ver cuántas llegan, y cuántas se quedan atascadas, vale, porque esto todavía funciona un poco, mira, ya se han quedado aquí atascados, esto es peor que lo mejoren, porque es bastante frustrante, a mí obviamente, lo estoy probando, enseñándonos y tal, y no me importa, pero en una campaña que juegas, por ejemplo, multijugador, que ya está disponible, que yo creo que es donde más gracia va a tener el juego, pues hombre, es un poco putada, ¿no? que te pase ese tipo de cosas, vale, aquí, la forja de armas, que por cierto no sepa que sirve, supongo que para investigación, quiero decir, poner trabajadores, supongo que solamente es para investigación, puedes mejorar todo esto, vale, básicamente que tengan más alcance tus arqueros, que recibes menos daño, por ejemplo, resistencia al daño en un 20%, venga, vamos a poner esto, más alcance mis arqueros, el rango de unidad de distancia, todas las unidades de distancia, supongo que las atalayas también, pero eso no lo sé, aumenta el daño de las flechas, como tengo recursos de sobra, voy a pillar todas, normalmente son muy caros, pero como tengo de todo, pues estupendo, además eso es una bonificación brutal, mirad el almacén, por ejemplo, esto es lo que quería enseñar antes, el almacén solo está pillando en principio de aquí, y puedes poner de dónde quieres que cojas recursos, esto está muy chulo, vale, tiene 5 trabajadores, y en principio está pillando de aquí, de aquí, el sistema este de banners, el sistema este de estandartes, es una de las cosas que más me gusta de este juego, así me acuerdo cuando pongo el primer análisis, los primeras impresiones y lo analice el juego, me acuerdo hablar de esto, me gustaría también hablar del tema del fuego, amigo, de los proyectiles, porque son cosas importantes, alguna cosa más que tengo en mente, que me gusta, y alguna cosa que no me termina de convencer, y ahora tengo que hacer un primer análisis, un primeras impresiones y un análisis del juego, vale, ahora tengo que hacer un, 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 ¿dónde está? un templo, para hacer el templo necesito hacer la sala de ancianos, bien, pues la sala de ancianos la voy a meter aquí, por ejemplo, esto creo que da un poco igual dónde está, ¡ah, no! Sí, sí, creo que da un poco igual, no estoy seguro, si colocarlas cerca de aquí, se aumenta el, la fe, lo de la fe, la fe depende de que haya templos y santuarios cercanos, entonces sí que influye donde lo colocas, ¿vale? en este caso lo que me interesa es directamente ir a, a pasarme la campaña, ¿no? Pero sí que, sí que influye, o sea, es un poco, pues si habéis jugado el faragón, porque ya lleva bastante tiempo, juegos similares tipo Caesar, ¿cuál había más de ese estilo? El, ¿cómo era? Había uno de Zeus, ¿cómo se llamaba? Dios del Olimpo, Zeus, ¿o cómo se llama ese juego? Bueno, no podéis en comentarios, eso sabéis, y aprovecho para pediros ese pedazo de like, porque me ayudáis enormemente con YouTube, y para daros las gracias por ello. Pues de ese tipo de juegos, nuevamente si colocabas, pues, yo qué sé, por ejemplo, policías cerca, o, o estaciones de bomberos, o sanidad, cosas de ese estilo, aumentaban, la, la gente que podéis meter en las casas, porque digamos que eran más pudientes las zonas, se volvían casas mejores. Vale, esto, en principio con esto ya he podido, por aquí seguro que hay bandidos, y cosas que investigar, que por aquí no me he metido nada, y por aquí hay un montón de cosas, fijo. Como están atacando todo el rato, igual hay un hard, que me está, que le tengo que matar, por ejemplo, ya lo sé. Bueno, como estoy haciendo esto, ¿dónde está el santuario este? Mira, árbol de avances, esto es nuevo, por ejemplo, ¿vale? Aquí tengo que elegir uno de los tres árboles, este es el clan del lobo, que me permite acceder a habilidades de combate, este es el clan del ciervo, que me permite acceder a habilidades de desarrollo y producción de recursos, y este es el clan del cuervo, que me permite acceder a habilidades de exploración y espiritualidad. Voy a hacer esta, por ejemplo, la de los recursos, para que veáis. Y tengo tres opciones, ¿vale? En este nivel, ¿vale? Hay cuatro niveles. El trampero, coming soon, ¿vale? No está disponible todavía, tendría que pagar 35 de la ley de pieles, y me daría el trampero, que no sé lo que hace, ¿vale? Coming soon es que lo añadirán próximamente. Luego aquí tengo motivación o movilización. ¿Me permite reorganizar a los trabajadores cercanos para formar una milicia? No me interesa. Motivación te permite duplicar la producción de un edificio durante el mes. No está mal. Lo que voy a hacer aquí es el huerto, ¿vale? No funciona en invierno, va, bla, ok. Vale, pues ahora lo está construyendo. Mientras tanto, lo que voy a hacer es completar este objetivo de campaña, que es hacer el templo. A ver dónde lo puedo meter. Me parece que lo voy a meter en algún sitio de estos, y voy a tener que reventar. No me cabe en ningún sitio, voy a tener que eliminar algo. No me cabe en ningún sitio, chavales. No me cabe en ningún lado el esto. Este sitio es súper grande. Aquí es donde se supone que te dan favores. Como por ejemplo, recuerdo el favor, hay un favor de Loki que es súper bueno, y es que te aumenta la visión, se supone que despeja el cielo, se supone, y te aumenta la visión de todas tus unidades. De las tuyas solo al principio. Eh, espera, ¿podría construirlo en algún sitio sin romper nada? Espérate. He visto que salía blanco. En algún sitio puedo colocarlo. He visto que salía blanco. ¿Dónde estás? Estoy intentando a ver si me sale otra vez blanco y para ver dónde puedo colocar nada. No puedo. No me está dejando. Bueno, en algún sitio teóricamente podía construirlo, no sé dónde. En algún sitio podía construirlo. Vale, ¿cómo va este tema? Lo de la forja de armas. Vale, siguen haciendo esto. Perdón, demonios, que elimino, chavales, para meter el templo. Voy a cargarme por ahora esto y esto, ya que tengo bastantes unidades y lo que quiero es completar la campaña. Vale, ahora ya puedo. Me cargo un montón de árboles. Estos árboles ya no van a salir. Pero bueno, lo que me interesa, como digo, es completar los objetivos para que veáis cómo avanza la campaña. Vale, tenemos unidades de... estas de sobra. Qué bonito, es que, qué bonito se ve. Me alucina de verdad lo que se ve esto. Por otro lado, si tenéis intención de ver o os gustaría que hiciese alguna partida multijugador o alguna partida de single player contra la máquina o algo así, vale, de un solo jugador contra la máquina, me lo ponéis en comentarios, ¿vale? Si no, en principio, no creo que las suba. Sí que voy a subir algún vídeo más de Frozenheim, pero si queréis que suba ese tipo de contenido, me avisáis, ¿vale? Lo ponéis en comentarios y así lo leeré y lo veo y lo considero, ¿vale? Si no, en principio, no creo que lo suba. Subiré seguramente acerca de dónde se va a comprar, dónde es mejor, en qué plataformas va a estar disponible, cuándo, ese tipo de cosas. Yo creo que esa información puede resultar más útil que ver partidas porque ahora mismo el Early Access va a ser lanzado ya, ¿vale? Esto es Early Access. Esto es versión 1.0 digamos o 0.1 del Early Access, ¿vale? Y luego pues van a añadir más cositas, la campaña continuará en principio, va a haber más unidades, sobre todo, me gustaría que el multijugador estuviese chulo. ¡Guerreros! Hoy el poderoso Odín ha hablado. A ver, parece que hemos completado hoy el templo. Tenemos que vengar a nuestros hermanos y hermanas, pues en este reino no queda sitio para los traidores. No hay hombre capaz de resistir la ira de los dioses. Misión completada. Bueno, pues en principio aquí con esto termina la campaña porque solo hay dos partidas, ¿vale? Un jugador, campaña. Tenemos la caída y resurrección. Por ahora solamente está disponible esto. Por aquí como veis están los parts y tal. El último parts es el día 16 de mayo del 2021. Y luego tienes otras posibilidades que es nuevo partida en vez de nueva partida nueva partida que puedes entrar no lo vamos a jugar ahora, pero puedes entrar y te pone aquí lo de... Bueno, todavía no lo marca aquí pero básicamente tienes que buscar por aquí tienes que construir toda tu aldea. Esto en principio es diferente dependiendo de cada partida. En principio o al menos sé que hay tres seguras. Uy, perdón que lo he pausado y caen los frames. Como mínimo sé que hay tres mapas diferentes no sé si habrá más disponibles. Entonces aquí tienes, creo que compites en principio en este tipo de partida contra dos personas más si no me equivoco contra dos máquinas más y tienes que encontrar las seis runas o matar a los enemigos. Luego aparte de esto tienes disponible también otras cosas que es un jugador refriega que es más o menos lo que os he dicho pero aquí podéis poner lo que os interesa y siempre es de tres jugadores cuatro jugadores ¿ves? Hay varios mapas uno, dos, tres, estos tres mapas ¿vale? Luego puedes poner si quieres esto ya está preparado la IA normal difícil esto pensaba yo que les costaría más prepararlo pero ya está establecido no sé qué tal funciona todavía esto y luego puedes elegir tus colores y cosas así por ejemplo esto me gusta lo de recuperación de recursos cuando eliminas algo esto me gusta que puedas elegirlo y la cantidad de recursos con lo que empiezas está bien aunque no puedes elegir mucho solamente medio, bajo o tal pero bueno esto está bien y puedes empezar una partida en el mapa que elijas y esto es Frozenheim chicos espero que lo hayáis disfrutado cualquier cosa de nuevo a comentarios y como siempre sed felices divertidos por ahí os dejaré un vídeo que os interesa probablemente Frozenheim o quizá otra cosa lo que considere y allí por supuesto os podéis suscribir así que suscribiros a Banco del Panto y disfrutad la estrategia y muchas otras cositas banquetes sed felices divertidos gracias